Jimena Cardi mostró su habilidad oculta y a todos con la boca abierta. Al igual que muchas famosas que se hicieron bajo el ala de Chris Morena, y que supieron participar del Night Show de América. La mujer de Nico Vázquez también se lució en Noche al Dente donde, además de charlar y aportar su humor característico, pudo desplegar su talento. Siguiendo la consigna del formato, Jimena Cardi en primer lugar desfiló a fin de mostrar el audaz y moderno look que eligió para la ocasión. Inmediatamente, Fernando Dente hizo hincapié en un talento oculto de su invitada del día y remarcó la habilidad que tiene para memorizar. Y si bien hasta entonces no sabía de qué se trataba el comentario del joven conductor. Una vez que se dirigieron hacia el escenario, y teniendo en cuenta las secciones del programa, se dedujo que se trataba de alguna canción que estaban por interpretar. Fue entonces que la talentosa artista, quien ya en otras oportunidades dejó asentados sus dotes con el canto y la actuación, se dispuso a interpretar ciega, sorda, muda, el clásico de Shakira a dúo con Dente. Y fue allí que Jimena no titubear, erró ni desafinó ninguna de las estrofas. Una crack. Es insoportablemente encantadora, lanzó Fer remarcando esa característica de su colega y anticipando cómo seguía la noche comentó, acá el invitado trabaja mucho. Vamos a ir de acá al escenario. Yo no sabía que tenías una capacidad de memoria y modulación. Luego de elogiar a su entrevistada de la noche, Dente mantuvo un divertido ida y vuelta con Jimena sentada en el living donde, además de sus talentos, hizo reír a todos con su torpeza cuando se le cayó la copa de agua al piso. Se rompió y fue ella misma quien quiso que le den un trapo y secador de piso. Y lo limpió con sus propias manos.